Gracias por ver el video. En cuenta que los pueblos indígenas hemos aprendido a buscar estos espacios, hemos estado luchando por ellos, estos espacios donde se puedan tomar decisiones políticas en beneficio de nuestros derechos como pueblos indígenas. Para mí es muy importante el hecho de que hoy, luego de los 500 años de resistencia, recién se inicia una nueva etapa de integración, de participación, de discusión, de planificación junto y hacia los pueblos indígenas. La historia reciente de los pueblos indígenas de América Latina se ha caracterizado por la reivindicación del reconocimiento de su identidad y sus derechos, un proceso que no está exento de conflictos. Hay que recordar las marchas nacionales que se dieron en Ecuador, en Bolivia en el 90, luego el levantamiento zapatista, que se convirtió en un movimiento nacional. El movimiento indígena, campesino, creo que a nivel Latinoamérica se ha demostrado, se ha expresado a través de las movilizaciones. Se ha ido juntando las necesidades y las causas y las propuestas con una sola objetividad, de alcanzar la participación de los pueblos indígenas a ser reconocidos como diversos, pero iguales. Yo no conozco sociedad que no sea étnica, con diferencias de etnias, pero el progreso democrático es la evolución de la sociedad étnica hacia la sociedad cívica, y en la sociedad cívica efectivamente hay un igualdad. Yo recuerdo todavía que hace más de 20 años las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. A raíz de que se creó el Instituto Federal Electoral, pues se hizo cargo ahora de generar las condiciones para las elecciones federales, locales y municipales. En México, tras las elecciones de 1988, se generaron las reformas que permitieron, entre otras cosas, el nacimiento del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral. Declaro formalmente instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral, seguro de que sus resultados serán para bien de la República. Bueno, el IFE nació después de una crisis política, el modelo del sistema electoral mexicano hizo crisis, fundamentalmente respecto de la confianza de los ciudadanos. Y como una respuesta del poder legislativo para restaurar esa confianza, fue que se decidió crear una institución autónoma del Estado mexicano, a la que se le dio la responsabilidad de organizar las elecciones, el desarrollo de la educación cívica de la sociedad mexicana. Los primeros pasos del IFE también coincidieron con el levantamiento en enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para exigir, entre otras cosas, la participación política de las comunidades indígenas. Los zapatistas iniciamos esta marcha, la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. No va solo nuestro paso, con nosotros van los pasos de todos los pueblos indios y los pasos de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, que en el mundo saben, que en el mundo caben todos los colores de la tierra. Como pueblos indígenas nos miramos en un camino donde en su momento la demanda central de libre determinación y autonomía, para nosotros fue claro que no la estábamos planteando fuera del Estado, en el caso de México, por ejemplo, no fuera del Estado mexicano, sino dentro del Estado tener como un estatus jurídico, un estatus político diferente. Para empezar a dar respuesta a estas demandas, en 2001 se impulsaron reformas que reconocen los derechos y las instituciones indígenas. Los indígenas no solamente éramos ciudadanos y ciudadanas homogéneos en este país y que éramos votantes nada más, o electorado que se podría captar en tiempos electorales. Creo que han tenido que abrir también su mirada a que los indígenas, como pueblos indígenas en nuestros países, reivindicamos como sujetos de derecho colectivo. Cuatro años después de estas reformas, se aprobaría la demarcación territorial de 28 distritos electorales federales indígenas. Y a partir de un diseño estadístico logramos dictaminar regiones en donde hay una población de 40% o más de habitantes indígenas que tienen derechos ciudadanos. Hay experimentaciones como lo de las 28 circunscripciones electorales, que es una medida muy importante, y que se parece a las medidas que han permitido desarrollos muy significativos en el sur, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Paraguay. Este tipo de medidas han dado muchos frutos. En México no logra derrotar el monopolio de los partidos. Porque a veces los partidos políticos designan a candidatos sin tomar en cuenta la participación o la opinión de la población indígena. En las distintas normas de los partidos ya existen también cuotas, tienen un sistema de acciones afirmativas que aseguran el acceso de los indígenas a cargos de representación proporcional y también en cargos de dirigencia de los partidos políticos. Partidos políticos, como yo lo dije en su momento, quizás es el medio para poder romper y para poder alcanzar muchas de las decisiones que volteen a ver al rostro indígena. El caso del actual diputado federal por Guerrero, Filemón Navarro, ilustra las dificultades en el camino. Después de 10 años de estar militando en el PRD, veo la oportunidad de poder llegar a un espacio de representación popular, haciendo valer mi origen como indígena. Se da este escenario que soy el único que se registra y el PRD me deja fuera a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Justicial de la Federación, el TRIFE, a alegar que se me estaban violando mis derechos políticos electorales, que no bastaba que cumplieras con todos los requisitos estatutarios y todos los legales, sino que todavía me pedía acreditar mi calidad de indígena. Los magistrados, por unanimidad, resolvimos que le asistía la razón y ordenamos al Partido Político que se le registrara en los primeros lugares. Lo interesante de este caso es que con las sentencias del tribunal que fueron acatadas y la voluntad del Partido Político, se logró registrar a Filemón y hoy felizmente es diputado federal en el Congreso de la Unión. Había abierto un camino para que los indígenas recobráramos esa confianza de que la justicia era posible conquistar si teníamos todos los argumentos para poder ganar una pelea jurídicamente, haciendo valer nuestros dos sistemas normativos. Una democracia pluricultural debe permitir la convivencia de las prácticas y sistemas normativos indígenas con las normas constitucionales. El caso de Chamula, Chiapas, muestra los desafíos. El actual presidente municipal en ese entonces solicita licencia al cabildo para poder participar y contender como candidato a diputado local por el 22 distrito electoral. De acuerdo a la constitución, sabido es que son 90 días antes de la elección que tiene que separarse del cargo. Algunas semanas después, el presidente municipal con licencia participaría en las celebraciones de San Juan Bautista, una festividad tradicional de dicha localidad. La sala regional lo que trajo a la discusión es decir, si además de esta parte formal de la solicitud de licencia, la participación de una autoridad constitucional en una festividad que tiene una trascendencia política y religiosa para la cosmovisión de la comunidad de los Sotsiles en San Juan Chamula, podría también tener trascendencias para efectos de la satisfacción del requisito de elegibilidad. Bueno, nosotros confirmamos, dijimos que no procedía la inelegibilidad y se confirmó al candidato. Hablamos de los partidos políticos a nivel interno, quizá por usos y costumbres decirle quién va a ser su candidato, pero el candidato ya contiende constitucionalmente. Entonces, nosotros como tribunal, sinceramente no entramos a la cuestión tradicional, nosotros vimos la cuestión de legalidad. Nosotros lo que planteábamos era la conciliación de los dos sistemas normativos y decir que el formalismo era insuficiente prácticamente para cumplir con ese conocimiento hacia la comunidad de la separación de las autoridades constitucionales para los efectos de la visión de la propia comunidad. Fue una sentencia para mí muy interesante porque me puso de manifiesto esta dificultad, no solamente la dificultad para la igualdad y la participación, sino que una vez entendido y superado esto y entendido este trato igualitario, viene el problema de armonización de visiones y de sistemas distintos que no son sencillos y que nos obligan a ir a otras herramientas y nos obligan como jueces a verificar el pensamiento de una comunidad para tratar de trasladarlo a nuestro sistema. En las comunidades, esta coexistencia ha dado lugar a experiencias como la de San Andrés Cuamiata, Jalisco. Ese día había una asamblea en donde nosotros llegamos como institución, como IFE, para ser testigos del trabajo de la comunidad y resultó que nosotros no estábamos enterados pero ese día iban a elegir a sus autoridades comunitarias con papel porque en otras ocasiones era formarse en filas para elegir a las autoridades y esta vez ellos decidieron que iba a ser una elección más formal. Yo nomás sabía que iba a haber nuevos autoridades en la comunidad. La ciudadana María Trinidad, por favor, se presenta y algunos ocho más hombres. Yo creo que yo no podía estar ahí o a lo mejor como allá todavía las mujeres no tienen mucho en esas asambleas pero dije yo pues ya que se me presenta la oportunidad pues yo creo que sí me merezco. Ya se terminó pues ya contaron los votos pues yo creo en ese momento pues ya me di cuenta que fue electe. Quedé después y hasta ahorita estoy representando a la comunidad tatique. Una mezcla pues de sus formas, de sus usos y costumbres con esta mecánica constitucional que tiene el IFE con estos procedimientos que ya hemos venido trabajando de años. Yo creo que lo bueno tenemos que aprender del IFE. Y el IFE tiene que aprender de las comunidades, lo bueno también porque esas prácticas de las asambleas comunales que realizan cada tres meses es una democracia directa muy interesante. El caso de San Andrés Juamiata también pone al descubierto algunos de los retos a los que las mujeres indígenas se siguen enfrentando. La participación política de las mujeres está en un nivel secundario y además las mujeres indígenas tenemos que demostrar doblemente los conocimientos y hacer un doble esfuerzo en comparación con las mujeres académicas, en comparación con las mujeres no indígenas porque estamos por una lucha al interior pero también hacia afuera. A ti te quisieron elegir por línea y ganó y la había ganado pero cuando vieron que la había ganado se desbarató la fila inmediatamente porque finalmente había grupos que no querían que llegara una mujer. Hasta mi familia no quería, mi familia ninguno le gustó por mí. Nosotros estamos muy claras que no solamente miramos la problemática sino justamente que estamos construyendo alternativas y soluciones que pasan por un diálogo con las actoras y actores tomadores de decisión en el país. ¿Qué sabemos que necesitan hoy las mujeres indígenas? ¿Quién está respondiendo en cualquier partido a esa necesidad? Para hablar de los derechos políticos de las mujeres tendríamos que pensar que los derechos políticos se tienen que articular con otros derechos. Hay rezagos en cuanto a la nutrición, en cuanto a la escolarización, en cuanto a la alfabetización, en cuanto al acceso a una vivienda digna, en cuanto al empleo, en cuanto al ingreso que el empleo ofrece. Por lo tanto hay un cuadro de retos en el ámbito social y económico que es muy importante y que sin duda impacta y se junta con los retos que hay a nivel político y de representación. Las brechas entre indígenas y no indígenas no son solo de orden socioeconómico. El desafío es construir un diálogo entre diferentes desde la igualdad. El lenguaje sigue siendo un planteamiento importante con respecto a los retos en lo elemental que es la comunicación. Pero siguen prevaleciendo criterios absolutamente ajenos a la visión de los pueblos indígenas. Creo que es positiva la acción, pero sigue habiendo exclusión. Crear una sala especial en donde los que formen parte de esa sala sean abogados con conocimientos de los sistemas normativos y que además conozcan la cosmovisión indígena que es tan importante. Le pediría a Alife que tome en cuenta nuestra democracia comunitaria porque nosotros no elegimos a una persona por elegirla. Para que llegues al nivel, al cargo de nivel más alto es necesario que debas iniciar desde abajo y así la sociedad te va conociendo. Sí podemos hablar de avances en términos de documentación ciudadana, por ejemplo, que si tienen credencial de elector, que si están reconocidos. No podemos quedarnos en la idea de que ejercer los derechos políticos es ir a votar. Rescataría uno la voluntad de entrar a una nueva relación con los pueblos indígenas, con las mujeres también. Rescataría el que se sienten y nos sentemos en una mesa donde discutimos un modelo hecho desde la visión del IFE, desde la visión democrática. Me ha sorprendido positivamente que el TRIFE diga que necesitan un acercamiento hacia las comunidades indígenas, en donde la participación nuestra sea, digamos, no solamente en términos formales sino reales, es decir, este acercamiento de la institucionalidad con la visión de los pueblos indígenas. Y naturalmente que los avances han venido de la mano de la acción normativa de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, con sus convenios, hasta llegar al foro permanente de los pueblos indígenas en la ONU en Nueva York. Por un lado la declaración y por otro lado el espacio de Naciones Unidas son instrumentos fundamentales para la defensa de nuestros derechos. Ya hay sentencias, ya hay jurisprudencia y ya hay indígenas representados en la Cámara de Diputados. Eso no lo podemos decir hace 10 años, hoy ya lo podemos decir. Quiero ser optimista pero también realista. Hay mucho todavía por hacer. El voto tiene un papel, yo diría, fundamental para consolidar la paz y la estabilidad. Porque la gente finalmente reclama su derecho político pero también su identidad nacional. Tenemos mucho trabajo que realizar para que los pueblos indígenas se incorporen a esta construcción de ciudadanía. No solamente en términos de la legislación sino en términos de las prácticas políticas cotidianas para que los pueblos indígenas estén representados. ¿Cuánto falta para ver a toda la población indígena del país proporcionalmente representada en la Cámara de Diputados? ¿En cuánto tiempo veremos tomar posesión al primer senador indígena del país y a la primera gobernadora indígena? No venimos a quitar el espacio de nadie, solamente ocupar el espacio que merecemos. Y si no nos ocupan, pues México tampoco no va a alcanzar la plenitud de desarrollo que se necesita. En la medida que los no indígenas también conozcan nuestra forma de vida y que nos vean como seres humanos que tenemos una identidad propia, yo creo que eso va a enriquecer nuestra convivencia en una nación pluricultural como es México. Así nos decía mi abuelo. Si llevan sangre indígena en su cuerpo, van a pelear lo que les pertenece y no van a dejar que se los arrebaten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!